La sede será el Polideportivo de Buenos Aires de Punta Arenas y las actividades arrancarán desde las 8 de la mañana. Este será el primer encuentro de deporte y cultura indígena de Olimpiadas Especiales que reunirá a nueve territorios, siete de la región brunca y dos de la zona atlántica. Agradecemos a los territorios indígenas que van a participar en este evento, tanto de la región sur como de Talamanca y Turrialba. Así que estamos muy emocionados de que ya vamos a poquitas horas de tener nuestro evento deportivo a compartir entre todos los territorios. Ese día se pondrán a prueba en competencias como tiro de lanza, habilidades y destrezas individuales de fútbol y la carrera de obstáculos, todo bajo estrictos protocolos de salud. Vamos a tener lanzamiento de arco y flecha, lanzamiento de un punto fijo, lanzamiento de lanza. Tenemos actividades de habilidades y destrezas en deportes más masivos, digamos, como lo que es el fútbol, pero es importante destacar de que todas las actividades que vamos a hacer van a ser de forma individual para que poco a poco vayamos mejorando las habilidades y destrezas que nosotros tenemos en las diferentes disciplinas, tanto a nivel deportivo como a nivel recreativo. Se espera la llegada de las delegaciones a las 7.30 de la mañana de este sábado 4 de septiembre.